Siento la necesidad, tengo que hacerlo, tengo que grabar este vídeo. Ahora mismo siento una paz increíble y es curioso pensar que hace poco esa paz intentó ser perturbada y se perturbó por un rato simplemente por la energía de otra persona que no estaba alineada. Vale, entonces eso fue solucionado, esa persona que no estaba alineada, que estaba en escuela, ha sido echada de la escuela y ya está. Pero ves, ese momento en el que mi paz se ha roto un poco por la influencia de otra persona que te viene con pensamientos negativos, con energía negativa, no ha sido ni más ni menos que una bendición para que pueda reflexionar, para que pueda verlo todo aún más y para que pueda entrar ahora aún en un estado de paz aún más profundo del que estaba antes. Es brutal cómo funciona el ser humano y la mente, máquinas. Pero necesito mandar este mensaje al mundo para que podáis entender. Vale, el objetivo es estar en paz. Si tú no estás en paz, tú no puedes vivir. Solo sobrevives. Cuando tú estás en paz, puedes lograr entrar en flow state. Flow state. Oh boy, flow state. Flow state es donde quieres estar. Donde todo fluye. Donde todo el tiempo se pasa. No miras el reloj, no miras la hora. Los días se pasan como segundos. Los meses se pasan como días. Y los años se pasan como semanas. Literal. Ni siquiera te acuerdas de las cosas que has hecho en el pasado. En el pasado reciente. Simplemente porque estás tan sumergido en el presente. No estás pensando ni en el futuro porque estás viviendo el presente, experimentándolo. Se me pone la piel de fucking gallina, bro. Literal. Literal. Me ha pasado ahora mismo. Estaba tan sumergido en el presente estos días. Que a través de un DM que me dicen lo del evento de México. Me doy cuenta. Hostia, que si tengo un evento me voy a México. Me voy a México. Este fin de semana volamos en jet con mi mujer y con Yelín. Por eso mi mujer es una... Eso nos comentamos también. Porque ella me recuerda de estas cosas. Por lo que si no a mí a veces se me podría olvidar que tengo un viaje. Vale. Ella y toda mi gente me recuerda de los eventos. Pero quiero compartir esto para realmente ayudaros a alinearos. Que es como yo he logrado entrar en ese proceso de paz. La primera vez que me alineé fue cuando me fui a Australia. Y cómo logré hacerlo es cortando mi entorno. Cuando tienes que eliminar tu entorno que no está alineado y que no vive en paz. Porque esas constantes energías que detrás de otras personas que están desalineadas no te van a hacer alinearte. Para alinearte es muy simple. Es así como todo empieza con un deseo. Un deseo que viene de ahí arriba. Que es implantado por nuestro Creador. Por el verdadero jefazo en nuestro alma. Cuando nacemos todos sabemos quiénes somos. El alma lo sabe. Tú no lo sabes aún. Tu misión en la vida es crear. Crear, experimentar para poder saber quién eres. Y nunca dejar de crear. ¿Vale? Por eso digo que cuando dejas de trabajar empiezas a morir. Porque dejas de trabajar en ti. Es una creación constante. Y debes de compartir. Debes de compartir todo lo que has aprendido. Es una obligación compartir con los demás aquello que a ti te ha ayudado y cambiado la vida. Porque cuando el amor es dar, es dar sin tener expectativas. Entonces, todos los deseos, todos sabéis lo que deseáis. Oye, puede ser un lambo, una mansión, una mujer. Puede ser cualquier cosa. Si tú lo deseas, es válido. Sea material, espiritual o lo que sea. O sea, cuando tenemos un deseo, debemos alinear ese deseo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con lo que decimos al mundo y con nuestras acciones. Cuando hacemos eso y no tenemos vicios. Oh, boy. Oh, boy. Tú no entiendes. Tú no, el piel de gallina ahora mismo. Tú no entiendes. Tú no entiendes lo que vas a sentir. Pero este proceso es lo que enseño en 90 a tu primer millón gratis porque quiero que vosotros hagáis y ganéis en la vida y viváis y tengáis paz. Y hay gente que en solo unos días de 90 a tu primer millón están llorando. No llorando de pena, sino de alegría. De cómo se siente. Ayer, una mujer de 41 años mandó un mensaje llorando de alegría, diciendo, tengo 41 años. Ni cuando tuve a mis hijos sentí esta alegría. Es insano. Es insano. Entonces, voy a poner un ejemplo de desalineación. Esta persona que os he dicho que me ha roto la paz y el frustre por unos momentos. Es una persona que estaba en mi escuela. Estaba, ya no está. Es una persona que, oh, te quiero mucho, te amo. Sus palabras decían que me hagan mucho. Pero después sus acciones no respaldaban esas palabras. Estaba desalineada masivamente. Es una persona que viene de un periodo muy largo de drogas y acaba de dejarlo. Sigue desalineado. Tú no puedes pretender, oh, he dejado las drogas. Llevo cuatro días. Llevo dos semanas sin drogas. Bro, es muy reciente. ¿Entiendes? Tú no te sanas de años de drogas en dos semanas. Ok, eso lo que tenéis que entender es que eso es muy fácil. Piensa. Está todo alineado. Lo que estás diciendo es lo que de verdad sientes. Lo que estás diciendo es lo que de verdad haces. Porque cuando tú no estás alineado te estás follando a ti mismo, literalmente. Nunca vas a progresar en la vida. Hay unas leyes universales. Hay un jefe ahí arriba que no te va a dejar progresar cuando tú dices una cosa y estás haciendo otra cosa. Tus palabras son quien quieres ser y tus acciones es quien eres. Esta persona decía que me amaba. Pero la realidad es que no se ama ni a ella misma. ¿Cómo va una persona a amar a alguien cuando no te amas a ti mismo? Entonces, ahí entramos en lo que es la vida. Es una batalla constante mental, espiritual, en la que constantemente te mientes a ti mismo. Tú mismo, a ti, en tu mente, tienes una batalla campal. ¿Cómo pretendes tener paz si dentro tienes una guerra? La única guerra que tenéis, sois vosotros mismos en vuestras mentes. Estáis viendo este vídeo y estáis diciendo, wow, bro, todo esto tiene sentido. Bueno, yo quiero vivir la vida de Yadós. Bro, yo quiero sentirme como Yadós, pero luego quedas con tus colegas. Oh, sí, sí, Yadós es un vendehumos. Monstruo. Eso no es lo que tú estás pensando. Lo que pasa es que tú estás diciendo eso. ¿Por qué? Porque tienes miedo a la crítica. Tienes miedo a ser tú mismo. Tienes miedo a expresar lo que realmente sientes dentro. Todo está dentro de ti. Y ya os he dicho cómo yo me alineé. Corté mi entorno completamente. Si tú no vives en paz, si tú no vives la vida que quieres, todo es tu entorno. ¿Por qué os creéis que tengo mi sala de afiliados de principiantes? Que son 50 euritos al mes. Con eso, que cualquier persona puede permitirse, cambias tu entorno. Y luego puedes empezar a crecer. Pero imagínate, quería compartir ese mensaje con vosotros. Todo es interno, esa alineación. La gente se piensa, ¿vale? Tanto la gente que no tiene dinero y está atrapada en el sistema, como la gente que tiene dinero y es dueña de un negocio y vive en una casa enorme y tiene un Ferrari. Si estas personas no están alineadas, no tienen paz. Esas personas están persiguiendo el dinero, aunque tengan mucho dinero, no tienen paz. Tú eres una persona con dinero que lo persigue, lo puedes saber. Primero no se respeta, no va a estar en forma, tiene vicios. Esas personas no viven, sobreviven, aunque tengan mucho dinero. El dinero no es el objetivo. El dinero es una herramienta para poder experimentar quién eres. Y en eso, yo soy maestro. En experimentar cada día quién soy. Con lo que tengo. No con lo que quiero. Yo, cuando estaba fregando platos, experimentaba eso y gestaba. En flow state. Tenía 50 pavos en mi cuenta de banco. Era el chaval más feliz que había en la fucking tierra. Literalmente, ahora estoy en ese punto también. Pero cuantas más cosas materiales acumulas, cuanta más gente hay viéndote, más difícil es. Más bueno tienes que ser a dominarte para poder estar en paz. Por eso, subir en la vida, subir de nivel, es algo que no está hecho para todo el mundo. Subes de nivel, no los demonios. Los demonios no son monibotes rojos. Es miedo. Es quiere.